Porque no vales una lágrima mía, tú no vales una lágrima mía Y aunque no te he arrancado del alma, tú no vales una lágrima mía Lucas Jiménez Y Zagapueyo Una noche grité tu nombre, sin mirar hacia atrás te fuiste Mis manos crispé, mis labios mordí, para no llorar por ti Mis manos crispé, mis labios mordí, para no llorar por ti Porque no vales una lágrima mía, y es que no vales una lágrima mía Y aunque no te he arrancado del alma, tú no vales una lágrima mía Y es que no vales una lágrima mía Tú no vales una lágrima mía Y aunque no te he arrancado del alma, tú no vales una lágrima mía Esa noche quedé muy triste, esa noche quedé muy solo Haz mis manos crispé, mis labios mordí, para no llorar por ti Mis manos crispé, mis labios mordí, para no llorar por ti Porque no vales una lágrima mía, y es que no vales una lágrima mía Lucas Jiménez Y Sara Pueyo Y yo brindando cerveza, si sabe quién es la diabla Hoy se cumple un mes, te fuiste, hoy se cumple un mes, te extraño Más no quiero llorar, no puedo llorar, no debo llorar por ti Más no quiero llorar, no puedo llorar, no debo llorar por ti Porque no vales una lágrima mía Pues tú no vales una lágrima mía Y aunque no te he arrancado del alma, tú no vales una lágrima mía Y es que no vales una lágrima mía Pues tú no vales una lágrima mía Y aunque no te he arrancado del alma, tú no vales una lágrima mía Y es que no vales, tú no vales, tú no vales una lágrima mía Y aunque no te he arrancado del alma, tú no vales una lágrima mía No vales nada, no vales nada, tú no vales una lágrima mía No vales nada, no vales nada, tú no vales una lágrima mía No vales nada, no vales nada, tú no vales una lágrima mía No vales nada, no vales nada, tú no vales una lágrima mía